A tus pies, ardo en mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A tus pies, ardo en mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, ardo en mi corazón, a tus pies, ardo en mi corazón. Me levantaste, me acercaste a tu presencia. 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 Y sal a tus pies Allí permanecer Os amo a tus pies Allí permanecer Y a los pies de Cristo A los pies de Cristo Y a los pies de Cristo Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que detener Si tú conmigo está Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que detener Si tú conmigo está Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que detener Si tú conmigo está No tengo que detener No tengo que detener No tengo que detener Gracias.